La verdad es que nadie está preparado para nada, hablo en serio, mire usted para atrás y dése cuenta, si hay una catástrofe no está listo, si su madre se infarta no está listo, vea nomás dése cuenta, no tiene extintores en su casa, si hay un incendio se murió por bobo, imagínese usted, bobo e incinerado, que pésima combinación, hablo en serio, la verdad es que nadie está preparado para nada, nadie está listo para reaccionar ante una infidelidad en vía pública, imagínese usted la carita de estúpido, todos sabemos de los trancones en la quince y aún así nos despertamos cada día y ninguno, ninguno, ninguno está preparado para sus trancones, ninguno ve venir el golpe, la fractura, el desmayo, el grito, ninguno ve venir la vida, el amor, ni la muerte, Angarita, tú me mataste tres veces y las primeras dos yo no estaba preparada, nunca vi venir el sable ni el puñal, quedé yo ahí en el parque de los hippies con carita de estúpida, en ese parque donde te compré, Angarita, y me saliste caro, que dice que porque eras edición limitada, nunca se compren un marido en chapinero, Angarita y me saliste caro y ya tenías dueño, en ese caso no es tu culpa, maldito producto, ni es culpa del dueño, la culpa es mía por hacer malos negocios, Angarita, pero ninguno lo ve venir, ninguno, ninguno ve venir un mal negocio, ninguno ve venir un defecto en el producto, ninguno ve venir otro dueño, y tú ahí sentadito leyendo Moby Dick, no estás preparado para una página rota, así como el cetáceo no estaba preparado para una tripulación, ni Ismael estaba preparado para perder la barcasa en New Bedford, tú ahí sentadito, no estás preparado para mi disparo, así como Ismael no lo estaba para dormir con un negro en la posada del chorro, Angarita, ninguno lo ve venir, ninguno ve venir un aguacero despertino en chapinero, ni un apagón nocturno, ninguno espera ver unos adornos paganos en la posada del chorro, ni un ladrón en la caracas, ninguno espera ver un caníbal en la cama, yo no vi venir a tu mujer, Angarita, ni a tu hija, juro por Dios que no las vi venir, no estaba preparada, así como no estás preparado para lo que guardo en el baño, nadie espera que en su gotiquina haya un arma cargado, así son las cosas en este mundo cariño. Nadie ve venir la vida, el amor, ni la muerte.